¡Hola chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los SANTIONS! Hoy vamos a jugar a muchas canciones del JARDENS 4 Bienvenidos al menú, hay muchas canciones que les presionamos Vamos a bailar a todas, vamos a estar cosplayados con ropas distintas Sin que darle alguna canción y disfrutar con nosotros del JARDENS 4 Vamos, selecciona una de estas canciones que ves en el menú Vamos, selecciona una ¡Vamos! 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 ¡Es la hora! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡No, no, eso no!